Bueno, ok, un poco más sobre todo, un poco de flor. Muy bien, de irnos a un paseo inmoral, vamos a hacer una linda balada, porque quiero que me trates suavemente. Muy bien, de irnos a un paseo inmoral, vamos a hacer una linda balada, porque quiero que alguien me ha dicho que la soledad se esconde tras mis ojos. Muy bien, de irnos a un paseo inmoral, vamos a hacer una linda balada, porque quiero que me trates un paseo inmoral, vamos a hacer una linda balada. No quiero soñar, veníme sin las mismas cosas. Mi hijo de chapa, la mamá es tuya. Quiero que me traigas tu amor en tu amor Y tu portas de acuerdo con lo que te grita Y tu amor en tu amor Y en circunstancias vas a tenerlo y yo Porque me das en tu amor No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no.